Llegaste paloma toda destrumada A vivir conmigo junto a mi lado Juntaste las alas, llenaste la pluma Alzaste el vuelo y le abandonaste Ahora pues paloma, ¿dónde vas volando? A buscar cariño, a buscar otro querer Por más que ya sufras, por más que ya llores Ya no lo hallarás, amor verdadero Así, conjunto los alegros se contó Para todo el Perú, para toda la provincia de Guay Porque en este mundo está lleno de energía Hay más falsedades, tiene más maldades Por más que buscamos vivir muy tranquilo Viene gente mala, todos nos maloguerán Ahora me dirás, amor mío, perdóname de lo que pasó Aunque regreses tú llorando, jamás podré perdonarte Ahora me dirás, amor mío, perdóname de lo que pasó Aunque regreses tú llorando, jamás podré perdonarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!